Te recomiendo un libro. Este libro se llama El movimiento universitario chileno, abarca el periodo del 2011 al 2018. Es un libro bastante interesante porque nos invita a conocer la historia pasada de los distintos movimientos sociales, levantados desde la educación, desde los estudiantes, haciéndolo dar cuenta de distintas necesidades y carencias del propio sistema y también nos ayuda a reflexionar y entender cómo se genera a posteriori el estallido social. Este libro es de Máximo Quitral, se los recomiendo.